Y bueno, ya tuvimos ahí ese caso, está DAOS, está DELFA, está Teleperformance, le he comentado ahorita también, gobierno municipal, si tiene más o menos una plantilla de 100 personas con discapacidad trabajando de diferente tipo, gobierno del estado también tiene personas con discapacidad trabajando, pero falta mucho, porque le estoy hablando aproximadamente a lo mejor, no tengo el dato preciso, pero alrededor de 600 personas con discapacidad, de 84 mil 800 personas, pues nos falta muchísimo, pero yo era como lo comentaba también ahorita, es cuestión de que eficientemos, que fluya la información y que se eficiente más el servicio a este sector, ya que si se tiene, por ejemplo, en tema de rehabilitación, tenemos el mejor centro de rehabilitación a nivel nacional, en tema, por ejemplo, de estar viendo las aptitudes laborales de las personas con discapacidad, estaba al par, entonces falta nomás estructurarlo bien, tenemos transporte, ya empezamos a trabajar en el tema de la accesibilidad, podemos ser un ejemplo, yo siento, podemos ser un ejemplo a nivel nacional, ya que yo me he fijado, el señor gobernador y la señora Tere tienen mucho interés en la integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, porque el gran problema de la persona con discapacidad es la falta de autosuficiencia y mucho de ello se debe a la falta de sensibilidad, yo siento que es un problema cultural que la sociedad no respete los derechos de las personas con discapacidad. ¡Gracias!